Los gremios productores de materia prima, textiles y comerciantes, entre otros, fueron recibidos por el gobernador de Norte de Santander en su despacho para exponer la difícil situación que viven en materia económica, basados en las condiciones fronterizas que registra la masiva llegada de venezolanos. Las peticiones que siempre hemos venido presentando son los impuestos, tratar de bajar impuestos de renta, impuestos nacionales, servicios públicos y la problemática que tenemos ahorita con la zona fronteriza, con tanto hermano venezolano que nos está llegando a la ciudad. El mandatario seccional escuchó sus peticiones y afirmó que es su compromiso servir de canal ante el gobierno nacional, ante lo que calificó como preocupante, pues los gremios están presentando déficit al punto de tener que cerrar sus negocios. Una gran preocupación en el día de hoy porque los comerciantes de la ciudad de Cocuta y los representantes de los sectores económicos y productivos han realizado una gran marcha en donde manifiestan su inconformismo, sus dificultades, porque no hay posibilidades de ventas, porque los ingresos son mínimos y por toda una serie de medidas que les afectan especialmente en esta zona de frontera. El compromiso más próximo radica en lograr una reunión en Bogotá ante expertos en economía que les permitan ampliar sus mercados y sacar mejores dividendos, recomendación que surgió del expresidente Ernesto Samper, quien también escuchó a partes de la petición. Se van a realizar algunas reuniones para poder estructurar esas ideas y poder darle el respaldo y el apoyo y el acompañamiento a esas propuestas y ojalá con la ayuda del gobierno nacional pudiera mitigar en parte todas estas dificultades. Al término del encuentro, los gremios resaltaron el apoyo y el respaldo del gobernador en sus peticiones, al estimar que es la forma de fomentar un norte más productivo para todos. Excelente, él estuvo muy atento a todas nuestras peticiones, nos prestó el mejor apoyo posible y tomó sus decisiones debidas para este tema.